Vamos con toda la información, reforzando pie de fuerza a la policía de Tuluá ante constantes hechos delictivos, estos brindarán seguridad las 24 horas en diferentes sectores de la ciudad. Así lo indicó el mayor Héctor Fabio Toro, comandante de la estación en Tuluá, quien dijo que esta decisión se tomó tras las intervenciones que por estos días realiza la institución con mil policías en siete municipios del centro y norte del Valle del Cauca. Ha continuado llegando un apoyo importante del nivel central, 117 policías conformados por diferentes especialidades del servicio policial y lógicamente nuestro modelo nacional de vigilancia para realizar esos planes de contención durante los próximos 25 o 20 días de una manera sostenida y que podamos impactar nuevamente en seguridad ciudadana, mejorar la percepción y dar resultados importantes que ya se han venido dando durante esas primeras 24 horas. De otro lado, ya se han logrado importantes resultados que arrojan las investigaciones que llevan a cabo las autoridades en la ciudad. En una diligencia por parte de nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrante se logra la aprehensión y la captura de un menor de edad y la inmovilización de una motocicleta. Cuando esas personas portaban un arma de fuego ilegal tipo revólver con seis cartuchos para la misma y de acuerdo a labores de inteligencia sabíamos que se disponían a cometer un homicidio en el sector occidental del municipio de Tuluá. Para continuar con estos resultados de operatividad, la colaboración de la ciudadanía a través de la red de información se ha convertido en un eje muy importante. Posteriormente, y gracias a una información ciudadana que nota unas personas sospechosas por el sector de la Plaza de Mercado, se realiza una persecución a dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Se logra la captura de Fabián Romero Gutiérrez y de Arlene Davison Castillo, portando estas dos personas una granada de fragmentación IM-26, que muy seguramente la información que tenemos era que pretendían hacer un hecho en el sector de la Plaza de Mercado, que viene siendo intervenida por parte de las autoridades. Y gracias a esta intervención oportuna, logramos la captura de estas dos personas y la incautación de este material de guerra. Nuestra Sijín logra la aprehensión de dos menores de edad a quienes se les incautan aproximadamente cuatro paquetes rectangulares de sustancia estupefaciente. De acuerdo al peso bruto, estamos hablando de un aproximado de unos dos mil gramos de marihuana que se encontraban siendo listos para ser distribuidos en diferentes sectores de la ciudad, así también como la inmovilización de una motocicleta que estaba siendo utilizada para la distribución de esta sustancia alucinógena.